¡Encontrate las melodías! Yo soy Carlos Rebeles, él es nuestro guía de Amstar aquí en el Parque Garrafón, que además lo hemos pasado maravillosamente bien. ¡Excelente! Nos encontramos aquí en el Parque Garrafón, que es un parque natural adornado con arrecifes y acantilados naturales, en el cual podemos encontrar actividades acuáticas y de aventura, tales como es el kayak, el snorkel y tenemos la oportunidad de volar a través del mar Turquesa Caribe, que es la tirolesa. Una actividad extrema y de mucha seguridad aquí con nosotros. Esta es una de las actividades estrellas en el Parque Garrafón, la tirolesa. Bueno, me voy a tirar por tres líneas y la más alta es como de 30 metros de altura con este mar Caribe de fondo. ¡Qué belleza! Tienen que vivir esta experiencia, es maravilloso, súper divertido. No se lo pierdan en el Parque Garrafón, en Isla Mujeres. Y tenemos también un área VIP, donde podemos comer delicioso, con aire acondicionado, la comida es muy buena, unas vistas espectaculares y albercas Infinity. Bien, pues aquí van a encontrar una gran variedad de platillos deliciosos, comida internacional y muchísimos a la parrilla, mariscos y carnes de primer nivel. Este lugar es mágico, tienen que conocerlo, el Parque Garrafón, no se lo pierdan. ¡Gracias!